y estamos de inmediato. Los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenaron a cinco años de prisión a la diputada del PRM por la provincia de la Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien fue encontrada culpable de lavado de activos. Gineda, asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de bienes millonarios y nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde la Suprema Corte con más detalles. Adelante, Aris, buenas noches. Saludos, así es. Hay que destacar que los jueces que conforman la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia al hablar antes de la decisión informaron que fue determinante analizar el informe de la investigación, también el análisis. Hicieron un análisis a toda la... hicieron una auditoría y un análisis a las cuentas bancarias de Pilarte y determinaron que esta tenía complicidad con lavado de activos y que realmente fue encontrada culpable. Hay que decir que los jueces Nancy Salcedo, también Fran Soto, también está integrado el tribunal por otros tres jueces. Indicaron que realmente aportaron el Ministerio Público los elementos de prueba suficiente para que esta fuera condenada a cinco años de prisión, como ustedes ya han adelantado. También el tribunal ordenó el decomienzo de 14 muebles e inmuebles millonarios ubicados en La Vega y Jarabacoa y también pues se indicó que la lectura íntegra de esta decisión pues fue fijada para el 19 de junio. Al salir de la sala de audiencia pues Pilarte de inmediato dijo que es inocente. También sus abogados informaron que apelarán la decisión. La Procuraduría General de la República imputa a Rosamalia Pilar de López obrar con pleno conocimiento para adquirir varios productos bancarios y utilizarlos para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, lo cual es producto de un amplio circuito de lavado de activos con la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de una red criminal. Asimismo, se le acusa de ser la persona que producto de los capitales ilícitos de la estructura delictiva adquirió múltiples inmuebles, los cuales obrando con pleno conocimiento y con el fin de ocultar la real propiedad, transfirió en su mayoría a nombre de una persona jurídica en algunos casos por un precio de venta que difiere mucho de su valor de mercado. En consecuencia y por aplicación de las disposiciones de los artículos 74, numeral 4 y 110 de la Constitución de la República, se le condena a cumplir una pena de cinco años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafay Mujeres. Nosotros ejerceremos el recurso de lugar luego de que nos entreguen la sentencia motivada. Entendemos que ha sido una incorrecta aplicación de la ley, pero nuestro trabajo es ahora recurrir. Antes de emitir un juicio en cuanto a los términos que movió a los jueces a disponer una sanción de cinco años y decirles a ustedes que sí vamos a apelar, vamos a ponderar los valores y lo que tomaron en cuenta cada uno de los jueces para tomar esa decisión. Muchas gracias. ¡Pápenla! ¡Pápenla la sentencia! Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A la par al juicio de fondo que se le seguía a Pilar, que también son judicializados en la provincia de La Vega, el esposo de la diputada Miguel Arturo López, mejor conocido como Miki López, y dos de sus hijos. Repetimos que la lectura íntegra de esta decisión fue fijada para el 19 de junio a partir de las 11 de la mañana, mientras la diputada continuará en libertad. Hasta tanto los jueces, el pleno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues ratifiquen esta decisión. Pero por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar nosotros vamos a tener detalles ampliados de lo que ocurrió en la sala de audiencia este día. Es toda la información que tengo. Ahora yo paso con ustedes a los estudios.